Muy bien, vamos entonces de inmediato a presentar al abogado Luis Naldo Blanco, que es el nuevo director general de la Oficina General de Integridad Institucional del Ministerio del Interior. Y esta oficina, como bien ha señalado Fernando, es clave porque va a investigar dentro de la policía la muerte de Inti Sotelo y Brian Pintado, y evidentemente no solamente eso, sino las decenas de heridos que evidentemente es una situación que les ha cambiado la vida a muchos de ellos. Y le damos la bienvenida. Y quisiera empezar precisamente por la polémica que ha generado el doctor Luis Naldo. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, señora Delta. Muy buenos días con los periodistas de la Oficina de la Oficina. Ahora, a usted, digamos, se le ha generado una discusión y una controversia porque usted ha trabajado con Gastón Rodríguez, exministro del Interior, que tuvo los mismos cinco días que tuvo el señor Merino, ya se le había conocido al señor Rodríguez durante el gobierno de Vizcarra, en un tiempo corto también. Pero la polémica es si usted va a tener a su cargo esta investigación, es decir, haber trabajado con quien podría ser parte de la responsabilidad política de esta circunstancia, generaría un conflicto de interés o por lo menos un sesgo en la investigación. ¿Cuál es su respuesta? En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad para poder aclarar cualquier duda, como usted ha señalado. y principalmente porque soy el principal interesado en despejar cualquier duda o cuestionamiento que pudiera haber en ese sentido, para tranquilidad, en primer lugar, de los familiares, de todos los agraviados, comenzando por las personas que han fallecido en estas penosas circunstancias, pero en general de la opinión pública, en efecto, yo he sido asesor del exministro general Rodríguez Limo, pero quiero aclarar justamente las circunstancias de tal designación. En primer lugar, quiero señalar que yo he sido asesor del exministro Rodríguez, no en la época de estos días, cuando estuvo el señor Merino y el ministro Rodríguez, yo no he sido asesor, ni he tenido ninguna vinculación con el Ministerio del Interior en ese momento. Mi participación como asesor del gabinete ministerial, junto con un grupo grande de asesores de esa gestión, se dio exactamente entre el 11 de junio y el 12 de septiembre de este año. Y es decir, no solamente... O sea, tres meses. Así es, no solamente con la gestión del general Rodríguez, que empezó además mucho antes de mi nombramiento. Ustedes recordarán, el general Rodríguez fue nombrado un ministro interior en los meses anteriores. Él recién a mí me convoca en junio de este año para que sea asesor del despacho en materia de lucha contra la corrupción y en temas de la integridad. ¿Y por qué me convoca? Porque el general Rodríguez me conocía a mí de la época en que, en el año 2017 y 2018, yo fui justamente el encargado de implementar y desarrollar la oficina de integridad del Ministerio del Interior cuando ésta se creó. Esta oficina reemplazó a la Inspectoría General de Cultura Interior y se me encargó a mí implementar esta oficina de cero. Entonces fui el encargado de desarrollar esa oficina, montar todos los mecanismos, los procedimientos que se nos encargaban. Y ahí es donde yo conozco, por razones de trabajo, al exministro Rodríguez. Evidentemente he tenido una relación cordial con él, por motivo de trabajo, pero yo quiero ser muy claro en que yo no pertenezco a su entorno personal, no pertenezco a su entorno amical. Pero está claro que puede ser uno de los responsables políticos de lo ocurrido, porque era ministro en ese momento. Y eso también es importante señalar, porque las responsabilidades políticas no son materia de pronunciamiento por la oficina de integridad institucional, que tiene un mandato bien claro. La oficina de integridad institucional tiene a su cargo, a través de la oficina de asuntos internos del Ministerio del Interior, las investigaciones administrativas disciplinarias contra oficiales generales de la Policía Nacional. Tampoco ve responsabilidades penales, mucho menos responsabilidades políticas. No obstante, cuando del curso de las investigaciones se hayan indicios de responsabilidad penal en cualquier persona, cualquier funcionario, de cualquier rango, es nuestra obligación ponernos en conocimiento de las autoridades competentes. En este caso, el Ministerio Público que ya tiene una investigación abierta. Si no hubiera una investigación abierta, ponerle en conocimiento del procurador competente a efectos de que se promueva la denuncia. Las responsabilidades administrativas serían de los procesos administrativos disciplinarios que sí están a nuestro cargo. Y en el caso de un ministro, por ejemplo, por el rango, nuestra oficina no podía haber un proceso administrativo. Esto dependería de la presidencia del Consejo de Ministros. Señor Raldos, buenos días. Como usted sabe, hay un clima de sospecha y duda sobre la manera como la Policía Nacional actuó y lo que está en debate es a qué nivel fueron tomadas las decisiones. Porque hay el temor de que algunos quieran atribuir eventuales responsabilidades solamente al personal de base que disparó. mientras que otros sospechan de que han habido reuniones al más alto nivel político. Si usted hallara responsable de haber dado órdenes inadecuadas y haber puesto en riesgo la vida de jóvenes manifestantes por parte del, por entonces, ministro del Interior que depositó su confianza en usted, ¿nos da la garantía de que no dudaría usted en sindicarlo como responsable político de la muerte de jóvenes? Insisto, señor periodista, no corresponde a nuestras competencias pronunciarnos sobre responsabilidades políticas, pero definitivamente de hallar responsabilidades administrativas o indicios de elementos de algún tipo de comisión de un ilícito penal es nuestra obligación reportarlo. Yo quiero recordarle... ¿Reportarlo ante quién, señor Naldos? Porque reportar parece un verbo un poco suave, lo que esperamos es un poquito más que eso. Insisto, cuando del curso de las investigaciones que se dan en nuestra oficina se hallan indicios de responsabilidad penal, es nuestra obligación ponerlo en conocimiento del Ministerio Público. Por si no señala la norma y es obligación de todo el funcionario público frente al hallazgo de un indicio de responsabilidad penal, ponerlo en conocimiento formalmente, por escrito y con los elementos de juicio que correspondan a una fiscalía que tiene su cargo en las investigaciones. No podríamos nosotros irrogarnos la facultad de un... Señor Naldos, le voy a solicitar, por favor, unos minutitos. Tenemos que ir obligatoriamente a una pausa y vamos a regresar. Por supuesto, hay más preguntas para usted. Una pausa y volvemos. Seguimos conversando con el abogado Luis Hernández Blanco, de un nuevo director general de la Oficina General de Integridad Institucional del Ministerio del Interior. Sumamente importante la tarea que hay frente a esta gestión en un contexto como el que estamos. Pero hay más preguntas, Carlos. Señor Naldos, en primer lugar, usted efectivamente señala que no hay injerencia en torno al exministro Gastón Rodríguez. Ok, pero ¿nos puede garantizar usted una investigación transparente tomando en cuenta que en este caso la policía es juez y parte y lo que no queremos nadie es que haya un falso espíritu de cuerpo? Y en segundo lugar, ya se sabe, me imagino, quién o quiénes dieron las órdenes para la represión tan violenta del sábado pasado. Porque, bueno, al frente de la represión estuvieron el general Jorge Callas, tengo entendido también el coronel Carlos Villafuerte, y ellos respondían al general Jorge Lam. Eso ya está determinado, supongo. Muy buenos días, Carlos. Lo que yo tengo que decir al respecto es que yo se he nombrado el día de ayer. Estoy recién asumiendo funciones y debo revisar los avances de las investigaciones que se dispusieron hace algunos días. Eso en primer lugar. En segundo lugar, evidentemente usted comprenderá que las investigaciones tienen el carácter reservado. No obstante, evidentemente nosotros partimos de varias hipótesis. Y tenemos que determinar efectivamente, en este caso, la cadena de mando. Tenemos que establecer quiénes dieron las órdenes, si se cumplió o no se cumplió el plan de operación. Y el tipo de armas que se usaron también, porque ahí hay una diferencia enorme entre lo que dice la policía y lo que pasó. Exactamente. Cuando se hace un plan de operaciones, se tiene claro cuáles son las unidades que van a pertenecer. Están, además, los roles de servicio de la policía, en lo cual está exactamente cuáles son los turnos. ¿Quién ha estado? ¿Qué grupos participan? ¿Quién es? ¿Qué oficial está al mando de qué grupo? Esto está claramente ordenado. No hay aquí nada aleatorio. En materia de operativos policiales, no hay nada aleatorio ni dejado al azar. Entonces nosotros tendremos que recabar la información de los que han participado, de los jefes de cada grupo. Y es posible que aquellos efectivos policiales que puedan ser identificados directamente obtener la información de ellos. Yo, sobre el tema de garantizar la neutralidad, la objetividad, pero sobre todo el rigor de las investigaciones, yo solamente quiero recordarles con todo respeto que Kigala integró la comisión investigadora que en agosto del año 2016 se formó, ni bien iniciado en la gestión del entonces presidente Pedro Pablo Kuchiris y el ministro Carlos Basombrío. Se hizo una investigación sobre un grupo irregular en la policía que la prensa denominó el Escuadrón de la Muerte. Kigala integró esa comisión y encontramos efectivamente la existencia de este grupo irregular al punto que nuestra investigación enviada a la fiscalía ha dado lugar a todo un proceso judicial donde existen medidas de prisión preventiva contra los responsables. Señor Naldos, ¿y hay un plazo para esta investigación en torno a las muertes en las últimas marchas? ¿Cuál es el plazo? De acuerdo con la norma reglamentaria de la policía, aprobada en marzo de este año durante la gestión del ministro Carlos Morales, hay una obligatoriedad de sector que ahora es una etapa preliminar de investigaciones que se llaman acciones previas que puede durar, puede durar hasta 30 días hábiles. Nuestra idea no es emplear ese tiempo. Nosotros entendemos que el clamor de los agraviados y de la población, pero sobre todo con los agraviados, tanto los fallecidos como los heridos graves que hay con quienes nos solidarizamos en lo personal profundamente, exigen plazos más cortos definitivamente. Nosotros vamos a hacer esfuerzos denogados en obtener toda la información tanto de los organismos de derechos humanos, de las redes sociales, como de la propia policía para formar un juicio lo más riguroso y acertado posible para establecer las responsabilidades. Yo, sobre la garantía que usted me pide respecto a la objetividad y a la rigurosidad de las investigaciones, yo lo único que puedo crecer son mis antecedentes. Mis antecedentes, como dije, en esta investigación que yo he participado, mis antecedentes como director de la Oficina de Integridad durante el año 2017-2018, ahí se destituyó personal policial, inclusive se sancionó al número 2 de la policía por actos irregulares. Y mis antecedentes como procurador de la Junta de Terrorismo, yo tengo una trayectoria en el sector público y en el sector privado que es la que habla por mí y la verdad que yo, como he dicho, ofrezco en lo personal y en la labor que vaya a desarrollar una oficina las máximas garantías de una investigación rigurosa, objetiva y sobre todo que satisfaga el legítimo interés tanto de la opinión pública como de los familiares de los directamente agraviados. Señor Naldos, hemos comprendido esas garantías que nos está dando usted y habrá que creer sobre palabra. Yo quería conocer algunos hechos. Usted nos ha precisado que ha sido asesor en efecto del exministro Gastón Rodríguez durante su primer paso por el Ministerio desde el 11 de junio durante tres meses. Pero quería saber si durante el segundo paso, que duró seis días, usted pasó a visitar a quien lo había reclutado en el Ministerio del Interior meses antes. El ministro Rodríguez... ¿Comprendió la pregunta? Sí, 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 sí. El ministro Rodríguez, efectivamente, cuando asume por segunda vez y antes de que sucedan los estudios de la marcha, me convocó, pero yo no acepté su invitación. O sea, no llegó a verlo. ¿Quiere decir que no acudió al Ministerio del Interior para reunirse con su exjefe? ¿Rechazó verlo? No, yo sí. Como le digo, me convocó. Yo he acudido al Ministerio del Interior por cortesía del ministro que me llamó. Me convocó y yo no acepté hacerme cargo de ningún cargo, ni de ningún puesto, ni de ningún... Pero lo vio. Pasó a visitarlo usted. Pasó a visitarlo. Exactamente. Porque creía haber comprendido la primera respuesta que no lo había visto. Ahora estamos comprendiendo mejor que sí lo vio durante esos seis días. Si no me equivoco... ¿Es correcto? Yo no tengo la fecha exalta. Le digo, el primero... Pero durante esos seis días, ¿usted lo vio o no lo vio? Sí, lo vi antes de los sucesos de las marchas. Antes de los sucesos de las marchas. Naturalmente. ¿Y qué le propuso? ¿Para qué es que lo convocaba? Sí, me pidió que me pudiera hacer cargo de la Oficina de Integridad, pero yo no acepté. ¿Por qué no aceptó? Porque entendía que no había las condiciones para poder hacerme cargo en una situación así, cuando estaba tan cuestionada toda la situación legal de tanto del régimen y evidentemente de los ministros. Yo evidentemente tengo la libertad de aceptar o no aceptar un cargo, y en ese caso yo entendí que las condiciones que se daban no eran las que yo consideraba propias para el ejercicio de un cargo público en el Ministerio del Interior. Muy bien. Bueno, el tiempo nos ganó gracias al abogado Luis Naldos Blanco. Bueno, el país está esperando definiciones en el interior y respuestas en el interior de la policía por el bien de la propia policía y por el bien del país, y por el bien de lo que pueda darle legitimidad también al propio gobierno del señor Sagasti. Muy gentil, muy amable por sus declaraciones en ampliación. Vamos a una pausa y regresamos.